Hoy estamos con los futuros integrantes de la Asociación de Reciclaje del Municipio en donde vamos a aprobar los estatutos de esta asociación con el fin de fortalecer esta profesión tan noble dado que su legalización permite que jurídicamente el municipio entreguen como dato estos elementos que van a permitir que el municipio comience a ser consciente ambientalmente de que debemos reciclar nuestros residuos de que debemos evitar a todo costo que todos los residuos lleguen a disposición a relleno sanitario y al contrario empecemos a reciclar, empecemos a tomar una conciencia ambientalmente sostenible Si es cierto en el municipio de Cogua no estaba constituida la asociación se viene haciendo un acompañamiento desde el año pasado para que se asocien, registren su asociación y puedan ser beneficiarios de las ayudas que se viene dando desde la gobernación ha sido fundamental el apoyo que estas personas que se dedican a la recuperación de residuos sólidos en el municipio se viene fortaleciendo desde su municipio, desde su administración en cabeza de su alcaldesa y de sus gerentes donde no han cerrado la puerta y siempre han estado prestos a recibir las ayudas ya sea en capacitaciones o formalización para estas personas pues hemos visto un gran apoyo de la administración y el entusiasmo y ese gran querer por que esta asociación se forme y continúe trabajando en bien de la comunidad y sobre todo del medio ambiente entonces pues si queremos agradecer muy especialmente ya que la mayoría de sus funcionarios están en pro de que quede constituida esta asociación queremos hacer una invitación muy especial a todas las personas del municipio para que se vinculen a través de la entrega de sus residuos a los que estamos asociados pues muy pronto nos van a ver de pronto con algún distintivo y pues que continuemos apoyando esta gran labor que es la de recuperar aquellos elementos que todavía puedan servir y eviten llegar a contaminar el medio ambiente sobre todo las fuentes hídricas y en este municipio que gracias a Dios tenemos esa gran oportunidad de tener un recurso hídrico tan grande entonces qué bueno empezar a contribuir en su mejoramiento y en su conservación gracias a Dios